Ya sabemos cómo abrir el Notative Browser, sabemos cómo crear un objeto, pero todavía no podemos hacer nada con ese objeto, puesto que no le hemos definido ningún mensaje. Entonces, para implementar un mensaje, lo que tenemos que hacer es, teniendo seleccionado el objeto, elegir la categoría en la cual queremos poner ese mensaje, por ahora no hay ninguna categoría creada, y escribir acá abajo, en el panel de métodos, la implementación del mensaje que quiero realizar. En este caso, lo que voy a hacer es implementar el mensaje negado, que me devuelve la negación del objeto que está recibiendo el mensaje. Entonces, pongo primero el nombre del mensaje, y a continuación pongo la implementación. Entonces, en este caso, como tengo seleccionado el objeto verdadero, y estoy implementando el mensaje negado para el objeto verdadero, lo que tengo que hacer es devolver el objeto falso. Como podemos ver, aparece la palabra falso en rojo. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay ningún objeto que se llame falso. Entonces, me está avisando que hay algún problema. Pero no importa, lo que voy a hacer es aceptar esta implementación, grabarla, y van a ver lo que sucede. Cuando le doy a acepto, entonces me dice, desconozco que es falso. Entonces, puede haber sido un error, o, en cuyo caso podría cancelar, o puede ser que no, que esté bien, en cuyo caso me da la opción de definir un objeto con ese nombre. Como es correcto lo que quiero hacer, quiero que me devuelva el objeto falso, le voy a indicar que cree un objeto que se llame así. Entonces, podemos ver ahora que falso no aparece más en rojo, está en negrita, y podemos ver también que en la lista de objetos aparece este nuevo objeto que se llama falso. Entonces, ya tenemos hecha esta implementación del mensaje negado para el objeto verdadero. ¿Cómo podemos saber si funciona? Bueno, podemos acá, en este panel, que es el workspace o lugar de trabajo, enviarle al objeto verdadero el mensaje negado. Lo que acabo de hacer es escribir una colaboración. Entonces, para evaluar la colaboración, la puedo seleccionar, botón derecho, y elegir la opción printed, o directamente command P o alt P, dependiendo del sistema operativo con el que estén trabajando. Y esto lo que hace es evaluar la colaboración e imprimir el resultado. Como podemos ver, funcionó correctamente, me devolvió el objeto falso. También hay otras maneras de enviarle el mensaje negado al objeto verdadero. Una de ellas es, directamente sobre el panel del método, selecciono accept and send o command T. Esto lo que hace es, si estoy editando el método, me lo graba, y después envía el mensaje relacionado a ese método al objeto que tengo seleccionado. Entonces, vamos a seleccionar esta opción. Van a ver que no aparece nada interesante, porque claro, está devolviendo el objeto falso, pero no lo estoy mostrando en ningún lugar. Entonces, para poder ver el resultado de enviar un mensaje, tenemos otra opción, que es la de accept, send and inspect. Esta envía el mensaje y abre un inspector sobre el objeto resultado de enviar ese mensaje. Un inspector, vamos a verlo en más detalle más adelante, pero no es ni más ni menos que una herramienta que me permite colaborar e interactuar directamente con el objeto que estoy inspeccionando. Entonces, ya tenemos implementado el mensaje negado para el objeto verdadero. ¿Por qué no lo hacemos para el objeto falso? Entonces, vamos al objeto falso, selecciono cualquier categoría, escribo el nombre del mensaje que quiero implementar y cómo quiero que sea esa implementación. Entonces, en este caso, si falso recibe el mensaje negado, tiene que devolver el objeto verdadero. Respecto de, como pueden ver, estoy escribiendo y aparece subrayada la palabra que estoy escribiendo porque hay un objeto que en su nombre empieza con el sufijo de lo que yo estoy escribiendo. O sea, hay un objeto que su nombre empieza con verde, entonces, por supuesto, ese objeto es verdadero. Puedo escribirlo todo automáticamente o puedo, para que me aparezcan todos los objetos que se llaman así, presionar tab, me aparecen las distintas opciones, en este caso uno solo, y directamente dándole enter o clic sobre lo que quiero seleccionar, aparece. Entonces, una vez que tengo implementado el método, lo que voy a hacer a continuación es darle command e, o sea, accept, send and inspect, para que automáticamente me lo grabe y me muestre el resultado de enviar este mensaje al objeto falso. Como podemos ver, cuando lo hago, obtengo entonces un inspector con el resultado que es verdadero. Bien, entonces, hasta acá ya sabemos cómo abrir el desnotative browser, cómo crear objetos y cómo implementar mensajes a esos objetos que estoy creando. En los próximos videos vamos a hablar un poco más sobre los distintos tipos de mensajes, cómo se ejecuta o cómo se evalúa un conjunto de colaboraciones, y vamos a empezar a implementar un poco más de funcionalidad en algebra de Google.